Sé que así estás bien No es un momento para estar de dos Estás curando tu herida de amor Y disfrutando de tu libertad Pero hay un tren Que solo pasa hoy Y nadie sabe si volverá a pasar Y lleva carga y no sé si es para vos Una estrella, quiero ver en vos Que guíe mi camino Que me lleve a tu amor Que me obligue a ser feliz No te la quieres juzgar Yo sé que es duro para cazar una vez más Si se dice ese cielo, mi amor ¿Quién te puede alcanzar? Pero hay un tren Que solo pasa hoy Y nadie sabe si volverá a pasar Que lleva carga y no sé si es para vos Una estrella, quiero ver en vos Que guíe mi camino Que me lleve a tu amor Que me obligue a ser feliz Es una estrella, quiero ver en vos Que guíe mi camino Que me lleve a tu amor Que me obligue a ser feliz Que me lleve a tu amor Que me lleve a tu amor Que me lleve a tu amor Que me lleve a tu amor